¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Miquel Tube! Estamos preparando las cosas para mañana. Sí, ir al cole. Leo empezará P3 y yo empezaré segundo de primaria. Estamos haciendo el video de Blaze y los Monsters Machine. Os vamos a enseñar este maratín de Blaze y los Monsters Machine. Si lo queréis ver, ¡no lo halláis! ¡Vamos allá! ¡Ya tenemos todo preparado! Estos son mis libros. Estos son mis libros. Estos son los libros de Leo. También tenemos el informe. Este es el mío. Este es de mi hermanito Leo. Y la mochila. La mía es de Star Wars. Y el Leo del cole. Vamos a abrir este maratín de Blaze y los Monsters Machine. Que nos lo envía Nabumbo. ¡Aquí ya está el mío! Nabumbo, os recuerdo que es una página online que vende los juguetes a muy buen precio. ¡Y también aquí está! Esa es la caja, ¿no? Sí. Leo, ¿comenzamos a abrir? Sí. Aquí, aquí, aquí. El Leo, abrindo. Se lo carga todo. A la máquina. ¡Abre, Leo, Leo! A ver qué incluye. ¡Guau! También hay el pintura. A la de otra pintura, ¿no? Mirad, este maratín se convierte en una pizarra. Aquí está el boli. ¿Qué dibujo Leo? Esto. ¿Humbo por ahí? Sí. ¡Oh! Pinta azul. ¡Fuego azul! Voy a picar un sol. Os dejamos el enlace de la descripción de este vídeo para Nabumbo. A ver. Un rayo por aquí. Otro por aquí. Por aquí. Le voy a hacer la roja. Leo, no me muevo, ¿vale? Un rayo por aquí, por allá y por aquí. Mirad, este maratín incluye un borrador. Estas son las nubes. Este Leo quiere pintar muchas nubes, ¿no? Estas me han ultra nublado. Hasta por el suelo hay nubes. Recordad que Nabumbo nos envió este estuche, este fantástico estuche de tres pesos. Y mañana nos estrenaremos en el cole. Mirad, voy a coger a Kraser. Yo este. Kraser. Vale. Voy a necesitar. Yo pinto Kraser. Y Leo pintará el AJ, ¿no? Esto es esto. Bueno, amigos, cenaremos y nos iremos a dormir en el infio y mañana por la mañana al cole. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Leo, déjame! ¡Despierta! ¡Miquel, baja! ¡Que vamos al cole! ¡Aaah! ¡Déjame! ¡No! ¡Vamos al cole! ¡Leo, déjame dormir! ¿Me dejas? ¡No! ¡Déjame dormir, Leo! ¡No! Tienes que ir al cole, guía. ¡Vamos al cole! Leo comienza su primer curso. Y yo voy a comenzar segundo. Leo, ¿vamos allá? ¡Vamos allá! ¡Vamos a dormir! Ahora toca desayunar. Hay que desayunar para coger fuerzas al cole. ¡Sí! ¡Y yo no quiero irme al cole! ¡Sí! ¡Nos vamos al cole! ¡Venga, Miguel! ¡No! ¡Venga! ¡Te hago cosquillas! ¡Vamos al cole! ¡Y Leo lleva el maletín de Play y nos muestra en la chica! ¡Las pinturas! ¡Y Leo! ¡Y Leo! ¡El Leo aún no tiene que ir con la ropa del cole! ¡Y lleva esta etiqueta con una mariposa azul! ¡Y aquí abajo del todo pone Leo! ¡El Leo va a hacer un terremoto en el cole! ¡Creo que sí! ¡Creo que sí! ¡Lo veo en mis ojos! ¡Ya empiecen a ver todos los compañeros! ¡Las manitas! ¡Libert! 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 ¡Juega! ¡Me pasó pipa! ¡Pipa! ¡Pipa! Me hizo muy bien el primer día ¡Aleu también! Nos lo hemos pasado muy bien Hoy por la tarde otro más rato más ¡Vamos a casa! ¡A comer espagueti! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Miquel Tube! Tras estas mochilas y pantalones y camisetas y... y en los libros están mi... 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 y yo empezaré segundo de primaria y Leo él está durmiendo para ir mañana Bueno amiguitos saludaremos a los 25 primeros comentarios los primeros 25 vamos con los saludos un fuerte saludo para... Luis Escudero Sebastián Escopa, Izan Ballestejos, Esteban Bubu, José Cuenca, Charlote Yurich, lo mejor de 100, Raquel Orquiza, Aarón López López, Agustín Coutini, Ainoa Herrera, Paloma Fernández, Miguel Godín, Amparo Moreno, Iván Jiménez, Clayton Carmine, Mateo, que es de Argentina, un fuerte saludo para Argentina, Ignacio Paca, Esteben Universe y Curiosidad, Navarro, F1 2016 Codemaster, Leandro Ahumada, Drutu BX96, Nuria Arias Martínez, Paula 7305, Iker Linsalata, Samuel Rodríguez, Carlos Ponce, que cumple años el 6 de septiembre, felicidades Carlos, José Antonio Romero, Ayou Farrés, Rubín A, Edgar Sagristá, Marlon MH, que es de Tenerife, un fuerte saludo para Tenerife, Valeria, Hidna Adoromedauer, y Maite, Raúl Prundaru, Gesenia Guerra, que cumplió años el 8 de septiembre, felicidades, Hans Travelli, Pablo Rodríguez, Iván Torres Espósito, El Mundo de Lusiella, Anderson Jurado, Daniel Córdoba, Gonzalo, bueno amiguitos, hasta aquí el vídeo de hoy, no olvidéis dejarnos un like, hasta muy pronto, adiós.